Hola, buenas tardes. Martes 8 de agosto de 2017. Martes 8 del 8 de 2017. Estamos con este ejemplar de ciruelo. Un ejemplar de ciruelo al que vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Un ejemplar de ciruelo que ya conocéis de otros trabajos. Y pues ya os digo, vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Vamos a hacer un poquito de poda en verde. Vamos a recolectar. Vamos a recolectar los frutos. Unas bonitas ciruelas. No excesivamente grandes, pero bueno, unas ciruelas que os aseguro que me voy a comer en un ratito. Que me voy a comer en un ratito, igual que ya están los pájaros liados con ellas. Bueno, y vamos a lo que venimos. Vamos a nuestra poda. Bien, vamos a hacer una poda en verde. Vamos a cortar las ramas que más han brotado. Y vamos a intentar contener un poquito el crecimiento. Recordaros que a estas alturas del año los árboles frutales, como ahora os voy a mostrar, ya tienen formadas las yemas del año siguiente, las de hoja y las de flor. Y por esta sabemos que vamos a quitar estas puntas en invierno. Pero fijaros, el árbol está brotando. Después de los calores fuertes, muchas variedades tienden a brotar. Bien, vamos a intentar controlar ese crecimiento. Y lo que os decía de la yemita. La yemita ya la tienen ahí. Ya está formada y ya tenemos las yemas del año que viene. Unas yemas que por la parte alta no vamos a utilizar, que por lo tanto vamos a impedir que la fuerza del árbol se pierda en esas ramas que posteriormente cortaremos. Vamos con ello. Siempre vamos a cortar sobre una ramita que nos deje una hoja dirigida hacia afuera. En invierno seguramente volveremos a podar ramas. Pero de momento, ya os digo, vamos a ir quitándole el protagonismo a ciertas ramas que sabemos que luego vamos a podar. Bueno, estamos en verano, estamos en la parte final o media final del verano. Y algunas plantas tienden a tener un, una etapa nueva de, no es específicamente una etapa de crecimiento, pero sí hay muchas variedades que tienden a, que tienden a, a pegar un estirón, a, a crecer, bien, para, para que esas, esos crecimientos las pillen, las pillen, no estamos cortando madera, todo lo que estamos cortando es materia vegetal sin, sin lignificar. Crecimiento de este año. Bien, para que esos crecimientos que hablamos, fijaros aquí que bien se ven las yemas de flor. Yemas que en muchos casos, ya os digo, que no vamos a utilizar, entonces es un poco absurdo mantenerlas en el árbol para luego podarlas en invierno. Así que toda la fuerza que la planta nos quiera, todo lo que quiera producir, entre comillas, va a ser con lo que nosotros, con lo que nosotros trabajaremos después. Si os fijáis, estoy cortando solamente puntitas, brotes en la mayoría de las veces, aunque alguna vez cortamos algunas ramas, sobre todo ramas que vemos que no han fructificado, como vamos a hacer a continuación en la parte, en la parte alta de la planta. Pero ya os digo que, que en reglas, así en general, lo que estamos haciendo es una pequeña descarga, en favor, ya os digo, de que lo que quede en el árbol tenga más nutrientes, tenga más comida. bien, aquí tenemos un par de ramas que sabemos que no han fructado, rama que se está secando, que es la que teníamos designada como ápice, y que el árbol ha preferido que su ápice nuevo sea esta rama. Bueno, pues vamos a respetar esa decisión. Y aquí tenemos otra rama, que la teníamos como rama de la parte alta, y que tampoco ha tirado hacia adelante, porque el árbol ha querido que así sea. que así sea. Pues bien, todas esas ramitas, todas esas puntitas, las vamos a cortar, aunque, os vuelvo a recordar, que en invierno, ya haremos una poda, una poda más selectiva. Esto que acabo de cortar es un muñón, de los que siempre os decimos que dejamos en el árbol, de una rama gruesa, de una rama potente, que la hemos ido dejando secar, y ahora no es nada más que un, una podita pequeña, a un trocito de madera seca. Si no hubiéramos dejado el muñón, ni nos hubiéramos venido hacia adelante, hubiera sido más difícil para el árbol, sellar la herida, cerrar la herida, que aquí simplemente ha sido una puntita. Ahora hemos cortado una, una rama seca, con lo cual ya no tenemos ningún tipo de, de problema. Bueno, pues creo que estamos, como siempre, y ahora me quedaré dando una vueltecita por aquí, por debajo de nuestro, de nuestro ciruelo, intentando, intentando localizar, cositas que se nos, que se nos escapan, cuando hacemos la poda, así, para vosotros, cuando hacemos la poda, cuando hacemos la poda, cuando hacemos la poda cara al público. Bueno, pues nada, como siempre, espero que os guste, y que os ayude, en vuestras cosas. Hasta la próxima. Bueno, ser buenos.